Hola a todos, vamos a continuar con Black Winter, que lo empezamos la semana pasada y de momento la cosa va muy bien, ¿no? Somos una pareja que estábamos trabajando y nos perdimos en la nieve por culpa de nuestro trabajo porque nos dieron malas indicaciones y decidimos ir a unas minas a pasar la noche porque la compañía no nos hacían caso y para no ponernos malos y este buen hombre de aquí, que creo que tiene un poco de complejo de vampiro pues nos dijo que si queríamos podíamos ir a su castillo a pasar la noche unos tienen un chalete en la playa, otros tienen un edificio pues este tiene un castillo en las montañas, muy bonito todo y ojalá yo tener un castillo en las montañas para que mentira, la mierda el chalete en la playa aunque también quiero un chalete en la playa en fin, que me voy bienvenidos a mi hogar ay, que majo ¿qué significa ese símbolo que está en el suelo? no tiene muy buena pinta, la verdad eso es algo complicado de explicar ahora mismo oh, que bien por ahora sígame los llevaré a la bodega en donde está el combustible mmm, de acuerdo pues vale, pues muy bien otra cosa que nos haya pasado es que no teníamos gasolina en el camión pues habrá que seguirle, ¿no? y otra cosa es que me bajé el nuevo parche del juego que el creador me lo dijo y ya os dije que está todo abajo en la descripción por si queréis jugarlo en estos barriles guardo el combustible tomen todo lo que necesiten la casa entera ¿cuánto crees que necesitamos, Matt? mucho entre 200 y 300 galones, pero bueno en realidad lo que necesitamos es diésel ¿tienes el combustible? ahora dicen no claro que sí ah, vale, que bien claro que sí de hecho, es el único que tengo aquí uff, mira tú por dónde verá, yo también poseo un camión oh, podemos hacer carreras ilegales ¿de verdad? ¿y dónde lo tiene? oculto se lo presté hace algunas semanas a unos amigos vale, muy bien ¿usted también trabaja como camionero? trabajaba hace algunos años mira, podéis hablar de esas cosas ya que estamos aquí en la nada más o menos en la nada porque también nos dijeron que el pueblo donde teníamos que hacer el recado voló, desapareció por una luz de nieve o algo así desde que ocurrió el suceso en este castillo no volví a trabajar ya les contaré eso después ay, no me dejes con la intriga muy bien y muchas gracias de verdad por esto es bastante majo de momento pero es que no me da buena espina con gusto es que, no sé, no sé igual solamente es cosa mía y la típica costumbre de sospechar con los personajes pero, no sé señor Morgan muchas gracias por el combustible no tiene que agradecérmelo es lo menos que puedo hacer en medio de este clima ayudar a los demás no me quita nada pero qué majo bueno, ¿ya nos podemos ir? no, deberíamos de pasar aquí la noche, ¿no? eh, eh, eh insisto quédense hasta que pase la tormenta de nieve de nada le servirá salir en este momento correría en mucho peligro se preocupa por nuestra salud aquí quieren nuestros órganos aquí les queda su habitación piénselo y si deciden abajo les estaré esperando mañana en la mañana para desayunar vuestra sangre de acuerdo encima que es majo soy un poco cruel con él, ¿no? da igual, no importa seguramente algo nos hará no me fío ¿qué dices, amor? ¿nos quedamos hasta mañana? sí, ¿quieres ayunar con nosotros? porque no nos íbamos a quedar venga, di que sí venga, venga vamos, amor solo por esta noche si lo que te preocupa es este espantoso frío te prometo que nos vamos mañana a primera hora el frío es lo que menos me preocupa, Matt todo es que te preocupa este tipo no me inspira confianza a mí tampoco pero, oye está siendo muy majo con nosotros a ti nadie te inspira confianza Lily a excepción de mí tus abuelos que en paz escansen y tu perrita que también está en el más allá oye es que también hace bien no se puede confiar de un desconocido que acabamos de conocer bueno, ya está bien nos quedamos es que como dijeron en los comentarios Lily de momento es la lista aunque igual este es bueno me estoy arruinando aquí un peliculón muy interesante pero bueno ya lo veremos pero nos vamos mañana a primera hora vale, está bien sí amor lo que tú digas son algo típico de sí, sí claro, claro mañana, sí vamos a ver la habitación entonces oh seguramente que es la típica habitación con cama doble uy, como lo sabía esta cama se ve muy cómoda perfecto para que sí que durmáis bien y que él venga y os chupe la sangre se me ocurre algo ahora mismo ¿qué? ¿qué se te ocurre? mi amor me encanta cuando tomas la iniciativa sobre todo en estas cosas yo dejé de hablar y aprovechemos que nos dieron posada gratis por Dios pasaremos una linda noche ya verás oh, por favor espero que sí oh, madre el amor hermoso y creo que estaba sonando una musiquita un poco es que tenía el volumen bajo y ahora creo que baja el volumen al máximo una hora más tarde Lily, levántate vamos a buscar a Morgan si solamente pasa una hora ¿qué hora es? ¿qué habréis estado haciendo? qué importa vamos ya tenemos que ir a por el combustible ay, por Dios yo primero quiero comer Matt tengo mucha hambre está bien vamos lo siento es que fue muy buena esta parte oh qué bonito es oh, puedo guardar aquí también a ver pues vamos a guardar aquí aquí está mierda, no guardé oh, mira y ahora salen las imágenes de los personajes que hasta ahora no habían salido supongo porque llevaban las ropas de la nieble bueno muchas gracias por la comida estuvo deliciosa muchas gracias señor ¿qué nos diste de comer? mis antiguos criados bueno no tienen que dar las gracias a mí no sin a la cocinera ¿a la cocinera? sí yo tengo una cocinera personal si gustan pueden saludarla debe estar todavía en la cocina yo iré a descansar ha sido un día muy agotador para mí lo pero es que no voy a dar de partida así que perdón que meta las narices mucho trabajo o que ha ocasionado tanto agotamiento hoy tuve que salir por casi media hora a la mina para traer unas cajas de alimentos que habíamos olvidado desde ayer ¿cajas de alimentos? me está gustando mucho la música que está sonando ahora sí ayer pedimos un montón de alimentos para obtenernos el resto del mes como sabrán estamos en una zona demasiado inhóspita y conseguir un supermercado por aquí cerca es imposible por eso contratamos una compañía de transportes que nos provee de alimentos cada mes y nosotros les pagamos como si fuéramos un almacén en cadena wow ¿empresa de transportes? ¿me podría decir cómo se llama esa compañía? igual somos nosotros se llama Surtil... Surtiluk sí, Surtiluk que solo transportan alimentos almacenes de cadena y minimercados a que nosotros nosotros seramos esos ese nombre me suena pero no creo que sea filial de la empresa en donde yo trabajo ¿por qué lo dices amor? si la compañía para la que tú trabajas se encarga de transportar materiales de construcción sí, pero tiene varios finales de empresas de tra... ah no, filiales perdón de empresas de transportes en otras categorías en fin, me importa bueno, si necesitan algo estaré descansando justo en la habitación al lado izquierdo de la suya bueno, sobre lo de guardar no pasa nada que el creador me explicó que podía guardar en las marques esas rojas que vimos al entrar al castillo de acuerdo pues bueno ahora supongo que podré darme una vuelta por aquí ¿qué dices Matt? ¿vamos a darle las gracias a la cocinera? ¿y de paso la conocemos? sí, ¿por qué no? dar las gracias de mi parte yo estoy muy cansado me iré a hacer una pequeña siesta ¿qué estuvisteis haciendo en esa hora, eh, pillines? está bien yo se la diré perdón a ver, pues vamos a pasear a ver ¿qué hacemos? vale, estoy manejando a Lily y vamos a inspeccionar un poco por aquí no hay nada de interés en este armario y aquí es un jarrón con flores tampoco tampoco a ver si encuentro donde guardar que nos va a venir muy bien ahora porque si no como nos maten me voy a reír se ve más iluminado ahora el juego ¿no? o no sé vamos a entrar por aquí supongo que aquí está la cocina sí, aquí está la cocina no, esto no es la cocina no, no estoy viendo nada ahora mismo se ve muy oscuro a ver, tampoco es que se vea muy oscuro pero no tengo muy buena vista esto ya lo expliqué esto es otro armario ¿no? sí, parece que sí a ver, aquí no hay nada mira, ah sí, mira aquí está la chica creo que es la chica se ha bugueado creo ah, vale, ahora ¿no has visto por aquí a la cocina? vale, por lo visto no podía interactuar con ella desde el otro lado soy yo ¿tú eres la cocina? ¿hablas en serio? sí, hablo en serio ¿qué tiene de raro? pero si tú tienes tengo 14 años ¿y eso qué? que eres muy joven ¿qué hace una niña tan joven cocinando para una sola persona en este gran castillo? bueno, yo la verdad es que yo trabajo para el señor Morgan desde hace varios años qué curioso, ¿no? ¿qué estás diciendo? eso me parece muy aprovechado de su parte además, no sería ilegal eres menor de edad no me digas que también haces el acceso y Morgan paga como si fueras una empleada del castillo ehm, sí oh por Dios pero es que esto es el colmo ¿cómo te llamas? me llamo Edma y le pido por favor que se retire tengo mucho trabajo por hacer te están explotando niña tú a los 14 años deberías estar en la escuela y no sirviendo a un señor por más dinero que tenga él me paga muy bien no le veo el problema ay Dios si Matt viera esto yo mismo habría llamado a ese señor para decirle un par de cosas en la cara aquella es o sea en realidad no es humana o algo así bueno yo vine aquí nada más para agradecerle por la comida estuvo de deliciosa oh muchas gracias fue con mucho gusto porque dije muchas gracias y yo ahora mismo si Lily no se llama pero bueno da igual lo digo de parte de Emma bueno como quieras niña pero esto está mal antes de que se vaya ¿quiere un dulce? yo sí quiero un dulce mmm sí, rico aquí tiene y cuando quiera comer me dice tengo de muchas clases y sabores pero que encanto ¿y qué? ¿los compran todos en una tienda por aquí cerca? porque si me dices que si no me lo creería no yo misma los hago llevo más de un año haciendo dulces me encantan no puedo vivir sin ellos yo le pongo ingredientes especiales para que sea más divertido comerlos oh que bien más divertido ¿a qué te refieres? cómete el que acabo de darle y lo verá qué peligro que llevará ¿me vas a envenenar o qué? para nada cómoselo confía en mí a ver ¿qué tiene? ¿hmm? está bien aquí hay una piedra dentro o no sé o un juguetito o algo así ¿qué podrá haber dentro? tengo curiosidad o picante tengo curiosidad ahora o un papel en plan galletita de la suerte listo ya ¿y ahora qué? espere que tengo que esperar y ahora voy y me muero ¿qué? ¿qué acaba de pasar? ¿de qué te ríes? estoy morada mi dulce le he volvido de piel morada oh Dios mío ¿qué? un momento ¿cómo hizo eso? bueno ya váyase tengo cosas que hacer niña loca ¿por qué me hiciste tragar ese dulce? para divertirme tranquila el efecto se pasará en dos o tres minutos eso espero si no regresaré aquí y le haré tragar a ti todos los dulces bueno sí sí después nos vemos señora ay por Dios qué buena ay me está gustando la talezma en fin a ver qué está haciendo Matt o ah vale ya se me pasó Matt pensé que ya te habías dormido si te contaste lo que me acabo de pasar ya estaba a punto de tirarme a la cama es muy cómoda no te imaginas con lo que me encontré al entrar en la cocina ¿qué pasó? resulta que la cocinera es tan solo una niña de 14 años se llama Edma ¿qué? sí pero la más flipante fueron los pasteles sí ella me dijo que el señor Morgan le paga como si fuera una empleada doméstica al parecer no solo le toca cocinar sino también hacer eso no puede ser qué señor tan abusivo tenemos que hablar ya mismo con él no Matt no vamos a hablar con nadie ¿por qué? la podríamos meter en problemas ay Matt me duele mucho ver a una pobre niña en ese trabajo pero no podemos meternos en problemas ajenos y es que yo creo que tiene que haber un porqué de que esté trabajando aunque sea menor yo creo que es eso que ella realmente tiene más años de lo que parece ser no sé si me explico lo sé Lily pero no podemos permitir que un señor explote de esa manera a una niña que debería estar estudiando y jugando con otros niños de su edad ¿y si le gusta cocinar? Matt yo más que nadie quisiera ayudarle pero pensándolo bien es mejor que no hagamos nada no sabemos de qué será capaz ese señor y puede que hasta nos quite el combustible y si eso pasa volveremos a estar parados en medio de la nada además que igual tenemos que volver a refugiarnos en la mina y vete tú a saber qué pasa bueno si tienes razón todavía dependemos de ese señor en cuanto nos vayamos lo traicionamos descansamos un rato Morgan al parecer todavía sigue dormido cuando se despierte le diremos quien nos dé el combustible para irnos de inmediato está bien y luego le traicionamos está bien bueno a mi Morgan no me cae tan o sea no me cae mal o sea me da mala espina y todo eso pero no parece mal hombre dos horas más tarde solamente dormisteis dos horas eso es muy poco tengo que aprovechar que Lily está dormida para investigar un poco este castillo muy bien ay al peligro no puedo creer que Morgan explote a una niña de esa manera sé que Lily de algún otro modo estará de acuerdo con lo que voy a hacer ay Dios después de todo a ella le encantan los niños y no soportaría ver algunos sufriendo o usado para provecho de otros ella siempre ha querido tener un hijo conmigo lástima que hasta ahora no hemos podido pero seríamos una de las cosas que más le alegraría bueno sería una de las cosas que más le alegraría me pregunto si puedo cambiar de color lo que es el fondo de los textos porque uy mira ya se hizo de día me pierdo un poco uy me salí fuera o eso parece ¿no? o no ¿quién es? ah vale es un recuerdo amor ¿qué haces aquí? ¿no vas a comer? ¿o no es un recuerdo? no 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 es ningún recuerdo es que ahora se ven mucho mejor los sprites no Matt no tengo hambre qué bonita se ve Lily con el vestido rojo estás triste por lo que nos dijo el doctor ¿verdad? sí es un recuerdo ¿para qué preguntas si tú sabes que sí? Lily ya habrá otras oportunidades no nos podemos dar por vencidos seguramente no pueden tener hijos Matt tú sabes perfectamente que eso ya no es posible el doctor fue muy claro yo no puedo tener hijos pero podemos optar por otras alternativas no quiero saber nada de cosas artificiales podemos adoptar por ejemplo tú sabes muy bien lo que pienso de eso de acuerdo entonces ¿qué quieres que haga? por ahora nada déjame sola por favor pobre Lily cariño pero espera en fin Matt no quiero que me digas nada ay pobrecita Lily pero podría adoptar aunque no sea sangre de tu sangre al fin y al cabo lo que importa es como críes a tu hijo ¿no? o sea el vínculo que te una con él aunque no lo creas para mí también es muy difícil todo esto yo también quería formar una familia contigo pero al parecer la vida no quiere que eso se haga realidad ay de todos modos lucharé y haré lo que sea para que te sientas la mujer más afortunada y feliz del mundo oh qué bonito nuestra vida no se termina aquí qué tierno au bueno ¿puedo guardar partida? por favor ando un poco perdida ahora digo yo que podré Lily tú y yo seremos felices y estaremos siempre juntos sin importar las circunstancias esto es muy arriesgado pero tengo que hacerlo este castillo debe esconder algo raro tengo que investigar ya lo dijo este morgan que algo sucedió con el castillo y que ya nos lo contaría debería buscar algo que me dé una pista sobre el castillo o sobre morgan pues vamos a buscar revisaré todas las librerías pues vale ¿dónde estoy? no me encuentro ¿puedo moverme ahora? ah sí mira estoy aquí es que no me veía vamos a mirar epa que abrí el inventario sin querer no hay nada interesante en esa estantería esto es un jarrón no hay nada interesante aquí vamos a mirar y nada abajo a ver si encontramos algo no hay nada interesante en esa estantería y aquí habrá algo interesante espera esto es algo no esto no sé lo que es parece una mesa si es una mesa creo aquí hay una foto en unos libros ver si vamos a ver la foto wow ¿quiénes son todos estos? ah sí son los personajes de estos juegos RPG Maker a ver hay eh if haya la de el juego este es que no sé cómo se llama de witch la de la bruja es que no me acuerdo muy bien Madosuki Aoni Corset Party los dos chicos de abajo o sea del medio ay cómo se llama el juego es que sé cómo se llama el juego pero ahora mismo no caigo el de la chica que estaba en un que en un cast en un cast no en una escuela que era alternativa coño que le hice hasta gameplay y todo es que ahora mismo no me acuerdo a ver qué más los otros no caigo eh la de Moeco Castle no me acuerdo de ningún nombre ahora vamos genial eh disculpad es que tengo memoria de pez y ahora está y son todos los que yo recuerdo creo que esos son todos y y ya es que joder cómo se llamaba el juego mira lo dejo y si me acuerdo me acuerdo esa niña con motosierra no me perturba se dice que la usó para destruir objetos más no para matar criaturas o humanos se refiere a a ya de Madfather es cosa de ella yo teniendo una motosierra en mi poder no la desperdiciaría de esa manera bueno después de todo es una niña bueno teníamos que sobrevivir creo que no creo que no matamos a nadie con la motosierra hay un libro que eso que sobresale de los demás se llama el resplandor de Stephen King yo me vi la película recuerdo que mi padre me regaló ese libro cuando tenía 15 años nunca me lo terminé porque odiaba la lectura no culpo al libro era muy entretenido y terrorífico le echo la culpa a mi escuela que me ponían a leer todo tipo de libros y el 90% eran extremadamente aburridos tenía tantas ocupaciones en ese momento que apenas si me alcanzaba el tiempo para comer y ducharme pues no hay nada más por aquí no esta ya la vimos esta la acabamos de ver hace un rato y esta acabamos de mirar no vale no puedo mirar nada más por aquí vamos a tirar por aquí abajo creo que por aquí ah no esto también es una estantería pues ay me acabo de quedar con la cosa es que no me acuerdo jonaka jonaka se llamaba la de mobeo castle y ay como es que no me acuerdo del juego bueno da igual por aquí no podemos hacer mucho más así que vamos a ver si es que joder se ve muy oscuro todo aquí creo que hay una estantería si mira aquí hay una estantería a ver si puedo interactuar con ella no no puedo y a ver con esta si puedo igual es que le estoy no ahora si no hay nada interesante en esta estantería pero si que tengo que darle justamente en el medio vale y vamos a probar en esta aquí tiene que haber algo no hay un libro que destaca sobre los demás abrir si a ver que encontramos la maldición que asotó el pueblo terminó por convertir el castillo en el lugar que castiga a los que se comportan mal interesante con la muerte de los últimos herederos la maldición renació y se extendió a través de los muros del castillo por muchos años todo aquel que permanezca como mínimo un día entero en el lugar tendrá que someterse a las reglas o si no perecerá las reglas dependen del comportamiento de las víctimas no todos no todas explican de igual manera para cada persona ah no todas se aplican vale el castillo y todo lo que habita está inundado de lo más completa oscuridad hasta que alguien sea capaz de morgan hola morgan la curiosidad no le pudo más no va a ser que no yo estamos jodidos catapum que acaba de pasar ouch me acaban de golpear eso parece wow me acabo de quedar flipando ah mira estamos estamos en una celda eh donde estoy y mira aparece lili que acaba de pasar lili divántate estas bien matt que hacemos aquí en esta cámara tan pequeña no se pero tiene pinta de que no podemos ir de aquí malita sea si ya si ya dijimos que no la decía pero claro nunca hacemos caso a lili no me digas que si estamos fastidiados ese tal morgan me golpeó cuando estaba en la biblioteca que y tu que estabas haciendo allá investigar me desperté en la madrugada me dispuse a explorar el castillo y me encontré con un curioso libro que hablaba de una maldición y el castillo pero matt como se te ocurrió entrar allá sin permiso ahora por tu imprudencia nos encerraron y creo que no vamos a poder salir de aquí si lo sé pero cuando me contaste lo de la cocinera no pude detractarme a hacer eso ay dios mío no sé que vamos a hacer ahora al menos sé que voy a poder guardar partida eso ya me pone contenta podías haber ido a la cocina a hablar con ella pero no tenías que meter tus narices como siempre creo que no es un buen momento para discutir bueno ya lili ahora nos vamos a pelear ahora me da la razón mac si ese señor piensa que nos puede tener aquí como sus prisioneros no sabe con quien se ha metido vamos a salir verdad y como vamos a salir esta puerta no se abrirá tan fácilmente con magia no lo sé amor pero como sea ese señor lo va a pagar muy caro y si llamamos al 112 con el bueno 112 a la policía con con el móvil si es que lo tenemos claro y ahora si que menos nos va a regular el combustible que necesitábamos estamos muy fastidiados si ya 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 lili está bien es mi culpa pero te juro que mientras estés conmigo nada te va a pasar vamos a encontrar ese deslaciado como sea espera tengo un papel en mi bolsillo a ver que hay que poner en el papel ahora tengo curiosidad déjame verlo venga muéstralo muéstralo a partir de ahora matt collins y lili y grant vivirán en este castillo se les alimentará dos veces al día con carne humana que pues al final la coña de oh mira la carne la comida que acabamos de comer estaba hecha con los criados pues al final va a ser cierto y una vez a la semana tendrán que alimentar alimentar a las bestias de una u otra forma pues bueno esto se ha girado de una manera que me está gustando bastante aunque es un poco oh dios mío alimentarnos con carne humana ay dios mío a lili le va a dar un impacto ahora mismo me acaba de encantar la música de suspense solo faltaba el zoom wow me está gustando muchísimo como va esto ay matt que vamos a hacer no lo sé mujer lo único que estoy seguro es que cuando vea a morgan le arrancaré la cabeza tutoriales guardar partida este simbol te permitirá guardar la partida lo encontrarás en la pared de algunos escenarios como aquí por ejemplo si ya puedo guardar partida ah como se llamaba el juego es que lo peor es que incluso le le aika se llamaba la protagonista creo que se llamaba aika y es que le hice guía y todo misao misao se llamaba misao eso bueno hostia si me estoy mucho rato aquí se pueden hablar no creo que podamos hacer nada para salir de la celda lili mierda tendremos que esperar a que ese señor nos deje salir así sea para ir al baño quiero moverme ah mira una nota mira puedo moverme pero quien carajos puedo moverme si puedo pues bueno lo vamos a dejar ya aquí espero que os haya gustado el capítulo de hoy la cosa se ha puesto muy pero que muy interesante y hasta la próxima me